Todo es valerá Puedo vivir sin ti La vida se me va Porque tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a sentir Aquí no hay nada que buscar Porque todo, todo es valerá Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día Corineo, sería triste para mí Al no llegar hasta el final Ayúdame por favor Sin ti, yo no puedo vivir Sin ti, la vida se me va Porque tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a seguir Aquí no hay nada que buscar Porque todo, todo es valerá Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día Señor, ayúdanos por favor Hoy en día llegaremos a ver Corredo, te amamos Aleluya 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 Aleluya